Quiero saludar en esta parte del programa también a Leopoldo López Gil. Quiero saludarlo y lo he llamado porque quisiera tener su opinión en relación a esta aseveración de la independencia de poderes en Venezuela. Leopoldo López Gil, como ustedes saben, es el padre de Leopoldo López, preso de conciencia en Venezuela. Buena tarde, buena noche para usted. Muchas gracias a ti, muy buenas noches desde esta parte del mundo. ¿Hay independencia de poderes en Venezuela? ¿Cómo se puede aseverar esto? Bueno, si alguien lo asevera es por una de dos razones. O porque tiene un interés particular, y yo prefiero pensar que no tiene que ser un interés pecuniario, pero a veces esos también son intereses que prevalecen sobre la razón, o que es un perfecto ignorante. Sin ir más lejos, en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, el orador de orden, que es uno de los magistrados, le dio órdenes a la Asamblea Nacional, es decir, al Poder Legislativo, de comportarse o correr con las consecuencias. Si eso es lo que llaman independencia de poderes, entonces yo sé hablar chino o mandarín. Señor López Gil, si en Venezuela hubiese tal independencia de poderes, por ejemplo, su hijo Leopoldo López, ¿estaría fuera? Es decir, ¿no estaría preso? Absolutamente. Primero, nunca hubiese entrado en la cárcel por muchas razones. Primero, él se entregó ante la justicia voluntariamente. Segundo, él siguió pacíficamente todo el proceso de juicio, donde nunca se le permitió promover ni un solo testigo para su defensa, ni una sola prueba para su defensa, ni un solo perito para su defensa. Luego apareció uno de los fiscales que se fue a Miami, y desde Miami, ante juramento delante de un juez, declaró que él había sido obligado a promover pruebas falsas para llevar a Leopoldo a la cárcel. La juez fue premiada y luego fue nombrada como un puesto superior al de la Jefatura en una evidencia de que estaba siendo recompensada por haber sido una canalla y haber obedecido a la orden del Ejecutivo de condenar a Leopoldo a casi 14 años de prisión. El próximo 18 de febrero, su hijo Leopoldo López cumple tres años en prisión. ¿Pensó alguna vez que el tiempo iba a ser tan largo? Jamás, realmente jamás. Yo, aunque sabía que nos enfrentábamos a un estrafalario gobierno que irrespetaba totalmente la justicia, nunca pensé que a pesar de todas las indicaciones internacionales, como fue las Naciones Unidas, las peticiones prácticamente de todos los expresidentes latinoamericanos de que soltaran a Leopoldo, que Leopoldo no debería estar preso, jamás pensé que íbamos a tener ya tres años de conmemoración de esta infausta situación. Sin embargo, sí sabíamos que nos estábamos enfrentando, Leopoldo estaba enfrentándose ante una injusticia que iba a ser terrible, porque ya lo veíamos venir. Y lo más triste es que cuando hoy oímos el discurso de Leopoldo del año 14, el 23 de enero, uno podría decir, es que no ha pasado nada. Lo que Leopoldo estaba diciendo ese día es exactamente lo que hoy estamos sufriendo los venezolanos. Leopoldo López Gil, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en NTN24. Gracias a ti, muchísimas gracias.